En algunas civilizaciones antiguas se creía en una relación de la palabra que designaba algo con aquello que era nombrado. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se le ponían dos nombres al faraón, uno que era público y otro privado, para evitar que alguna maldición tuviese efectos trágicos en el faraón. Es decir, se pensaba que el nombre con el que se designaba una persona tenía efectos sobre la misma, tanto para mal como para bien, pero no todo eran maldiciones, sino también bendiciones las que se podrían desear diciendo el nombre de alguien. Aunque se puede decir que los nombres tienen un significado y también una carga histórica que podría ejercer un poder sobre las personas, es así como nuestros nombres pueden producir un peso sobre nuestro destino, aunque tal vez solamente siguiendo un sentido convencional de la cultura de los pueblos, es solo un signo que sirve para poder diferenciar unos de otros. De hecho, es difícil pensar que la palabra que lo designaba uno tiene algo que ver con las acciones futuras a realizar por cada individuo. Sea el caso, los nombres se colocan por moda, por convención, por desear un destino grande con algún predecesor de nuestro nombre. En todo caso, el nombre es algo que nos designa y nos diferencia y que algunas veces llevamos con orgullo o simplemente cambiamos a uno que sea de nuestro agrado. El nombre con el que uno fue designado es algo que uno hereda de los padres. Por diversos motivos nos designan de una u otra forma, tal como tu nombre Dante. Es posible que te hayan llamado así por el famoso escritor italiano Dante Alighieri, autor de uno de los tres libros más leídos en la historia de la humanidad, La Divina Comedia, que junto al Quijote y la Biblia, completan la tríada literaria más leída de todos los tiempos. Puede ser también porque eres argentino y es un país con gran descendencia italiana, aunque este país pertenezca al continente americano. O tal vez porque es un nombre no muy común y suena genial. Desconozco el sentido por el que tus maravillosos padres te han llamado así, pero me gustaría hablarte un poco sobre ese señor que una vez llevó tu nombre y que pasó a la historia como un gran escritor. Este autor fue un político y poeta italiano que vivió entre el siglo XIII y XIV, muy crítico de su época por lo que siempre se vería nomada por denunciar lo que él creía que estaba siendo realizado de una manera no adecuada. Escribió algunos tratados con los que exponía a sociedades políticas y describía las estructuras políticas dominantes en su país, cosa que muchas veces lo llevó a cambiar de ciudad de domicilio por los peligros que llevaba al expresar lo que él pensaba. En su obra Cumbre, que es la Divina Comedia, retrata parte de su vida, iniciando el libro con una narración que dice que se encuentra en la mitad de su existencia y ha perdido el camino. Camino que le ayudará a recuperar su amada Beatriz que ha perdido a manos de la muerte y que desea ver de nuevo, pero para ello debe hacer una travesía por el inframundo. Su amada solicita la ayuda de Virgilio, un antiguo poeta romano, al cual Dante admira mucho, ya que sus escritos han sido de gran influencia para sus obras. Este le guía en el infierno y purgatorio para que pueda ascender hasta el cielo donde ella se encuentra. Esta historia de redención le llevará algo más de 20 años escribirla y al poco tiempo de escribir sus últimas páginas moriría. Esta obra tiene una perfección numérica vinculada al número 3 que representa el símbolo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misma consta de tres partes, infierno, purgatorio y paraíso. Cada parte está compuesta de 33 cantos escritos en tercetos en decasílabos. Pero su perfecta estructura no es lo que más llama la atención, sino el recuento de toda la civilización griega y romana que conforma parte de la historia del mundo occidental. Tomando parte de esos pilares fundamentales para la historia, realiza una mirada crítica de su presente y pone en la imagen de todos sus personajes representativos del pasado las acciones reprochables o dignas de alabanza por parte de sus coterráneos y de los europeos en general. Pero esta obra no solo representa un gran aporte literario, esta ayudó a la unión de un pueblo como el italiano, ya que al contrario de escribirla en latín que era la lengua de los eruditos, estudiosos y del cloro, la escribió en la llamada lengua vulgar, la que pertenecía a su pueblo, uniendo su dialeto toscano con diversos dialetos nacionales y tomando algunas palabras prestadas de los pueblos germanos y franceses. Siendo así, uno de los primeros libros en fundar algo propiamente italiano, siendo pionero en la unión de la lengua y, por consiguiente, de su nación. Por otro lado, su libro se denomina Comedia por tener un final feliz. También la imagen del infierno descrito en su primera parte es la que el mundo ha heredado y se mantiene hoy día. Su libro está lleno de sabiduría filosófica representada en el poeta romano Virgilio. Es menester decir que fue el primero en explorar el amor como una búsqueda, representada en la gran travesía que hace Dante para encontrarse de nuevo con su amada Beatriz en el paraíso. Ella, que le guía por algunas esferas celestiales hasta el momento en que no puede acompañarlo más. En ese momento, un santo intercede por él ante el Altísimo para poder observar un inefable misterio. Dante, no es el pasado de nuestros nombres lo que importa, sino el futuro que ese nombre tome en nuestras manos. Quienes somos y llegamos a ser no es influencia del nombre, pero esa palabra que nos diferencia es la misma con la que nos llegarán a conocer en los libros de historia de nuestros allegados, familiares y, por qué no, nuestros seguidores. Recuerda, que algunas existencias vienen acompañadas de grandes acontecimientos. Es así como se formó una gran estrella a lo lejos de esta galaxia cuando naciste, y aunque la estrella sea millones de años luz, es visible desde aquí. Asimismo, tu luz genera calor y alegría a quienes pueden contemplar su infinito brillo. Deseo que el ingenio y la nobleza siempre te acompañen. Animo Dante Deseo que el ingenio y la nobleza siempre te acompañan. Deseo que el ingenio y la nobleza siempre te acompañan.